Hola, buenas tardes. Para dar inicio con este video, te mencionaré el concepto etimológico de fenomenología. Es el estudio de los fenómenos. La palabra se compone de dos voces griegas, que es feinómenos, que significa fenómeno, lo que se manifiesta, lo que se muestra, y logos, estudio y tratado. El autor que estudia esta corriente filosófica es Hermann Housel, el cual nos dice que la fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa. Es una forma de estudiar el mundo respecto a lo que se manifiesta de los seres y acciones. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos, apelando a la experiencia intuitiva o evidente. Housel define la conciencia como un conjunto de actos que se conoce con el nombre de vivencias. Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas, es decir, la conciencia no percibe objetos reales, sino crea de objetos que se denominan fenómenos. La fenomenología asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. Al estudiar a este autor, construimos el siguiente concepto de fenomenología. Es una rama de la filosofía que trata de comprender y darle importancia a cómo interpretamos los fenómenos que vivimos en el mundo que nos rodea, desde los fenómenos naturales, físicos y científicos, como la interpretación social, las emociones, los valores y actitudes y todo lo que nos constituye como seres vivos. Para relacionar la fenomenología con la educación, vinculamos los conocimientos previos que ya trae el alumno con una experiencia trascendental e intencional, con un objetivo concreto, despertando en los alumnos el interés, la creatividad, la imaginación, para ellos mismos puedan interpretar los fenómenos que los rodean de una forma diferente a lo empírico, pero sin dejar a un lado sus costumbres, creencias, cultura, etc. Así fue que decidimos iniciar con algo tan sencillo como es el agua, vista desde una forma común, vinculándola con los fenómenos naturales que es el ciclo del agua. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que lleguen más compañeros y se beneficien de la información que estamos compartiendo. Gracias. Gracias.